Muy bien, nos vamos con estas noticias que honestamente tienen que ver una parte importante ahora en el equipo de Cruz Azul, distintas situaciones que se han venido, digo este tema de la derrota, la institución por ahí de Eva Aguirre, bueno, mejor dicho su renuncia, han contemplado distintos temas que hay que platicar, el tema de un nuevo arquero, el tema de un nuevo técnico que por supuestamente si se quedan hasta el final del video se enterarán. Muchas gracias por el favor de su atención, el día de hoy estaremos comentando y ya saben por favor no se olviden de dejar su like, de comentar que piensan de la situación actual de Cruz Azul, que director técnico traen ustedes para el equipo, que es importante tenerlo y bueno con mucho gusto estaremos respondiendo cada una de las noticias. Así que vámonos directamente con ello, vámonos directamente con la situación actual y bueno empezamos hablando del tema de hoy y es que básicamente con la salida de Diego Aguirre han quedado bastantes nombres, han quedado bastantes nombres tras la situación de intentar buscar a alguien que pueda llegar en la ofensiva en este juego, al menos en este aspecto. Se habla mucho el tema hoy de Antonio Mohamed, se habla bastante de una posible llegada de este directivo para que pudiese proponer una idea diferente de fútbol, para que pudiese generar una idea mucho más clara y concreta y obviamente pudiera represar a Diego Aguirre en la dirección técnica del equipo de Cruz Azul. Y es que obviamente después de sufrir la peor derrota de su historia a manos del Club América en el Clásico Joven, llegaron las primeras consecuencias, obviamente creo que los fanáticos del equipo no están para nada contentos con los resultados y esto se ha expresado de diferentes maneras en el equipo de la Noria, así que el tema de ahí de reventar un poco los autos de los jugadores, tirarles huevos, ha habido todo un tema muy polémico al menos en el equipo de la América. Obviamente este es un momento muy complicado para la institución, ya que actualmente los programas futbolísticos pues no dependen mucho de los jugadores, sino que esto se hace desde las oficinas gerenciales. Entonces, ¿quiénes son los que tienen esta oportunidad para poder llegar al equipo? Pues bueno, hay distintos nombres ya involucrados. Se habla bastante ahora del tema del turco, el turco Mohamed que estaría en la carpeta del elenco cementero para reemplazar al uruguayo. Y es que se trata de un entrenador experimentado que obviamente conoce a fondo la Liga MX, que no necesita un tiempo de adaptación y sabe lo que está al frente de un grande con las exigencias más importantes. Entonces, ¿cuánto es lo que tendrían que invertir para contratarlo? Ojo, que el turco Mohamed la verdad es que es su técnico muy, muy, muy caro. Básicamente se encuentra ahora sin trabajo, ha rechazado distintas ofertas en las últimas semanas, luego de que se ha despedido del Atlético Mineiro por el tema cesado. Y sus clubes favoritos, el América y Monterrey, están en un buen presente, por lo que obviamente no va a recibir un llamado de esa situación. Así que la máquina podría ser una buena opción si se llega a una propuesta formal. Pero deben saber que el salario del turco no es cualquier cosa. El turco viene de su último salario de 2.2 millones de dólares con los brasileiros. Y con el contrato del equipo de rayados ya estaba en los 2.6 millones. Teniendo en cuenta que los de CDMX, estos futbolistas, este equipo de la Noria, tendría que ofrecer cerca de 2 millones para intentar mover un poco el piso. Pero aún así, es un tema complicado. Esto equivale a cerca de 40 millones de pesos, un poquito más, en los últimos 12 meses. Entonces, es una cantidad abismal, es un tema muy costoso. Pero bueno, tendremos que ver por ahí cómo evoluciona, qué modificaciones hay y qué es lo que sucede. Entonces, esta es la situación, veremos qué tal, veremos qué acontece y por el momento desear lo mejor para el equipo. Pero ese es el tema, de verdad, les agradecemos un montón que se encuentren aquí. No se olviden de dejar su like, comentar, suscribirse y compartir que en serio nos ayudaría demasiado. Así que cuídense muchísimo, nos vemos en la próxima que estén de lo mejor y hasta luego. Chao, chao.